Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Ajá, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Excelente, feliz inicio de semana. Gracias, Carlos, por reportarse. Gracias también a Iris. Tránsito y Brenda, que son los primeros participantes que logro ver por acá en pantalla. Así que pónganse cómodos, pónganse cómodas, con un buen café, una buena bebida ahí, caliente o fría. Y vamos a iniciar, pues, lo que es el módulo número dos del arte de las ventas. No se les olvide, por favor, colocar ahí en el chat lo que es la palabra presente. Así que vamos a dar chancecito, que se vayan activando y colocar ahí. Gracias, Tránsito. Gracias, Carlos, que ya pusieron el comentario. Saludos a... ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches a todos. Gusto de verles. Hola, Iris, gracias igual, bienvenida. Un gusto. Gracias, gracias igual. Para servirles. Ok, vamos a esperar a que Fermín active el micro. Y saludos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Saludos, Fermín. Un gusto. Mucho gusto, gracias igual. Bendiciones ahí para todos. Amén, muchas gracias. Buenos deseos ahí también para ustedes. Bendiciones, saludos. Excelente. Tránsito, no sé si puede saludarnos. Buenas noches. Gracias. Muy buenas noches para todos. Bendiciones y que este comienzo de este nuevo módulo sea de mucho aprendizaje para cada uno. Bendiciones. Amén, muchas gracias. Un gusto. Tránsito, un placer. Bueno, qué bueno. Mire, todos estamos dando buenas vibras ahí para poder soportar el nuevo peso de la vida. En esta nueva semana, con metas, con carreras, porque ya algunos estamos a fin de mes. Y en especial en las metas, sabemos que tenemos que cumplirlas. Así que, gracias por esas buenas vibras. Un gusto. Y seguimos lo que son los saludos. Por ahí veo que se conecta Keri. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Qué tal usted? ¿Cómo está? Pues siempre motivado ahí para estar con ustedes y poderle dar, pues, algo bueno esta noche. Así que, un gusto saludarle. Un gusto también saludarle. Bienvenida a la orden. Ok, saludos a Brenda, Leticia. Pueden colocar presente, por favor, en el chat. Gracias a quienes ya lo hicieron. ¿Qué tal, Brenda? Gracias. Ok, vamos a esperar que se reporte Brenda, ahí en el chat o acá por el micrófono. Seguimos saludando. Tania González, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Excelente. Con toda la energía. Con toda la energía. Vaya, sí me gusta. Bienvenida. Gracias. Para servirle. Saludos a Luis Hidalgo. ¿Qué tal, Luis? Hola, buenas noches. ¿Me escuchas? Sí, claro que sí. Bienvenidos. Muchas gracias. Pues bien, aquí estamos. Atentos ya para servirles. Es un gusto para mí atenderles en esta noche. Bueno, muchas gracias. Mucho gusto. Gracias igual. A la orden. Gracias por escribir en el chat, Luis. Presente. Gracias. Selena, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Pues ahí estamos. Todo el grupo ya listo. Seguimos con las ventas. Así es. Aprender más. Así es. Primero de Dios. Un gusto saludarle. Bienvenida. Gracias, igual. Para servirle. Ok. Bueno, gracias a quienes van colocando los comentarios. Les voy a decir quienes ya me pusieron ahí. Y les agradezco mucho el tránsito. Ya puso el presente. Carlos, Iris, Fermín, Katie, Tania y Luis. Llevamos siete. Espero en este momento recibir de Selena su mensaje de presente. Les agradezco mucho porque así es más fácil. Después pasamos en la lista oficial la asistencia. Gracias. Pues bien, este día vamos a tener pues la sesión número uno. Bueno, yo voy a empezar a exponer para ir calentando motores y se conectan los demás compañeros. Voy a pedir ahí a Felito Maradiaga que me confirme. Tengo mi pizarra virtual, la cual voy a empezar a compartir. Y amablemente pues me confirma el compañero Maradiaga. Está activándose. Y él me dice cuándo. Ya, ya. Ya aparece. Gracias, muy mal. Ok. Bueno, seguimos esperando ahí unos minutitos. Prácticamente el arte de las ventas es algo que nos apasiona. Creo que si estamos acá es porque nos gusta mucho. Y es parte de nuestro día a día. Para quienes suelen pues ir tomando sus apuntes. Prácticamente consiste esta semana. Sería la semana uno. Oigan bien, el módulo uno ya pasó. Fueron dos semanas. Y este es el módulo dos, semana uno, la que vamos a ver. Yo voy a proyectar ahí. Dice que vamos a ver técnicas de manejo de objeciones. Y abarca cuatro temas principales. Que sería manejo de objeciones. Vamos a crear una matriz de objeciones. Objeciones van a ver para roleplay. Dos partes. Una el día tres. Y una el día cuatro. Si Dios pues nos da vida. Estaríamos día uno lunes. Día dos martes. Día tres miércoles. Y día cuatro jueves. Así que preparados. Si preparados ahí. Para lo que es la exposición. ¿Ok? Vamos a activar la pantalla completa acá. De la participación de Zoom. Y voy a ver quiénes me aparecen en general. Está cargando un poquito acá. Y vamos a ver quiénes me aparecen. Me regalan unos segunditos. Que no sé por qué está un poco. Lento acá la proyección. Me regalan un poquito de paciencia. Les repito. Manejo de objeciones. Cómo crear una matriz. Creción de roleplay. Parte uno. Y roleplay. Parte dos. No sé si por el Jamboard. Lo que me ha quedado. Ok. Creo que. Voy a hacer algo. Voy a cerrar el chat acá. Sí. No me deja proyectar todas las pantallas. Pero veo que se está conectando Delia. Me confirma por favor. Y puede dejar su comentario en el chat. Hola, hola. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Gracias. Adiós. Un gusto saludarle Delia. Bienvenida. Gracias. Gracias. Un gusto saludarlos a todos. Gracias igual. Un placer. Gracias por los comentarios ahí. Ya. Selena ya escribió. Gracias Delia por el saludo. Y también se reporta Ibis. ¿Me confirma por favor? Hola. Buenas noches a todos. Aquí estamos presentes. Excelente. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Muy amable. También se reporta Ana García. ¿Me puede confirmar? Ana, Ana, ¿qué tal? Esperamos por ahí que se reporte. Ok. Bueno, estamos ya. Carlos, Luis, Delia, Ibi, Keiri, Tania, Celina, Fermín, Ana García, Tránsito, Iris Amaya, Brenda, Leticia y buenas noches, Yesenia González. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bien, bien, bien. Gracias a ustedes. Pues acá un gusto saludarles nuevamente. Gracias igual. Para servirles. Bien. Bien. Procedemos entonces acá. Voy a hacer unas preguntas para romper el hielo. Sé que, pues, a veces es complicado las preguntas, pero voy a necesitar a una voluntaria. Vamos a empezar con las chicas, o más bien, Iris Amaya, dígame para usted cuando escucha la palabra objeción, ¿con qué imagen la puede relacionar? Así como cuando dicen este objeto, piense en con qué otros objetos lo podemos relacionar o algo otras imágenes. Iris Amaya, la escuchamos. Cuando hablamos de objeción. Bueno, quizás una objeción, es una negación, algo negativo, algo que no quiere el cliente, algo que los peros que le puedan poner a la hora de realizar una venta. Excelente. Ok, si gustan, podemos anotar. Imagínense que me dijo, bien enriquecedor, negativo, los peros, pero, punto suspensivo, ¿verdad? Es como una salvada ahí. Anotemos el pero, negativo, dijo la compañera también, algo con lo que tratamos, que es la parte de la negación. Ok, excelente por los comentarios. Luis Hidalgo, vamos a ir a una chica o a un chico, porque quiero hacer el contexto para que algunas cosas, por temas neurocientíficos, yo les voy a ayudar a que hagamos un cambio de paradigma, ¿ok? Yo sé que no es fácil, pero a todos nos va a ayudar, a mí me ha ayudado mucho. Así que, negativo, pero, bloqueo. Luis Hidalgo, cuéntenos unas, dos o tres palabras cuando usted dice objeción. Desde mi punto de vista, también pueden ser preguntas, las cuales pueden ser, en cierto momento, incómodas, algunas veces, ya que los clientes buscan sacar algo como, un aspecto negativo de lo que nosotros estamos hablando o estamos ofreciendo. Ok, excelente. Excelente, muy bien. Voy a poner acá, preguntas, algo negativo. Ok. Vamos a anotarlo acá. Y ya luego yo se lo voy a pasar a la pizarra digital, para que no se nos clave ahí. Ok, excelente. Ahora me gustaría escuchar a Brenda cuando hablamos de objeciones, ¿con qué nos podemos relacionar? ¿Qué se nos viene a la mente? ¿Qué imágenes? Le escuchamos, Brenda, si puede intervenir. Ok. Si no, pues nos ayuda a Katie, por favor. Ok. No puede. Selena, Teresa. Objeción. Ok. Hola, hola, hola. Tránsito. No sé si se cortó. Hola, ¿me escuchan bien? Tránsito. Podría ser como el cliente está, o siente, en caso de nosotros, los productos caros, que no le, no le, no le convence, en cuanto a la competencia, que ande con otros, otros precios más. Accesible a los de nosotros, algo así. Ok. Entonces, caro sería como quizás una, la barrera del precio, ¿ok? Barrera de un bloqueo acerca del precio. Ok. Ahí vamos a ver signo de dólar. Ok. Una participación más de los chicos. Fermín, cuéntanos. Objeciones. Hola, hola. La objeción sería, por ejemplo, una barrera, que le podemos llamar como un stock, que cuando sea el cliente, en vez de lo que decían las compañeras, tiene razón, ¿verdad? Por ejemplo, está muy caro, que no lo necesito, ¿para qué lo quiero? Los clientes no lo van a comprar. Ok. Entonces, la idea, la objeción es lo que los clientes, es como un stock, que es un rechazo. Entonces, pero con esa objeción que estaba, nosotros tenemos que buscar una herramienta de que el cliente, digamos, no rechace el producto, en este caso de nosotros, sino que sienta que nosotros le estamos apoyando y le estamos dando un beneficio y que va a obtener mejores utilidades, sea en ese producto o servicio. Entonces, creo que por ahí. Ok, excelente. Bueno, en síntesis, vemos que hay bloqueos, barreras, un muro, como le queramos poner, y que ahí es de nosotros este día vamos a dar unos tips, aunque yo sé que ustedes manejan bastantes actividades, digamos, que ya tienen como su estilo, ¿verdad? Y aquí lo que vamos a hacer es quizás dar como unas pinceladas de cómo podemos nosotros apoyarles. Fíjense que en primer lugar les pedía yo que comentaran porque todos son paradigmas, es decir, mapas mentales que ya, por las experiencias vividas, por a veces la condición social, económica, cultural, las personas tienen ciertos paradigmas que no coinciden con los nuestros, en especial cuando ellos están en una posición de comprador y yo soy vendedor. Entonces, desde ahí, ¿qué tenemos que hacer? Hay una frase que no la tengo en texto, pero se la puedo mandar después, que decía que los analfabetas del siglo presente no son los que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que, fíjense bien, en primer lugar, sean capaces de desaprender. Entonces, ambas partes, tanto compradores como vendedores, muchas cosas que de repente ya podemos o tenemos que desaprender, es decir, algunas formaciones mentales, ideas preconcebidas que tenemos que nosotros irnos mentalizando. ¿Se acuerda que decía la vez anterior que cuando hablamos de precio tenemos caro o barato? ¿Ok? Tenemos dos opciones y a veces el paradigma es decir barato, sabemos que ya la mente ya inmediatamente lo primero que dice es mala calidad. ¿Ok? Y si es caro puede ser que diga la gente tiene alta calidad, pero eso es un paradigma. ¿Por qué? Porque hoy en día existen pues empresas que han apostado a que a pesar de que ofrecen algunos precios, no le voy a decir regalados, pero que de repente la calidad tampoco es mejor, pero que puede satisfacer una necesidad. Entonces, ahorita el primer paradigma que nosotros tenemos que aprender como vendedores es cómo relacionar ambas palabras y buscarle otra forma de manejarlas. ¿Ok? ¿Se acuerdan que les decía no digamos caro? ¿Ok? O más bien, vayámonos poco a poco a decir productos de alto valor o de alto costo. ¿Ok? Entonces, lo primero que nosotros cada mañana tienen que hacerse un examen y ver que a veces las objeciones, como nosotros ya venimos de batalla con palabras que no hemos cambiado el término, que aunque al final siempre va a haber producto económico, producto de alto valor. Entonces, ahí véanse el espejo y digan, ok, yo me veo y digo, Dani, producto de alto valor. Y así como acabamos de hacer este ejercicio, usted va a hacer una matriz, porque va a haber una matriz de objeciones, pero esos ya son los problemas. Ahorita vamos a ver la matriz de descontaminación o la matriz de desaprender. Por eso decía Eric Toffler, decía los analfabetas del siglo XXI serán los que no sean capaces, en primer lugar, de desaprender. Segundo, fíjense bien, volver a aprender. O sea, hay conceptos que debemos volver a aprenderlos. ¿Por qué? Porque tal vez los aprendimos hace tiempo. Por ejemplo, no me van a dejar mentir ustedes que son del ambiente de laboratorio. Hay compuestos que de repente, ya lo sabemos tanto, que de repente ya nos vamos como lo más genérico del producto, pero de repente alguien nos hace una pregunta técnica, ya sea por nombres químicos, etcétera, cada quien depende del contexto que esté o nombres técnicos, de repente solo decimos como la parte genérica o la parte como más generalizada y de repente se nos escapan algunos conceptos de los productos que nosotros ofrecemos o los servicios. Entonces hay que volver a reaprender, es decir, o que hay actualizaciones y ya nos está utilizando las versiones que en algún momento nosotros aplicamos. Entonces va de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. El segundo punto. Y por último, sería de aprender. Es decir, nunca quedarnos solo con lo que ya sabemos. Entonces, ¿qué vemos? Tres cosas. Primero, aquellas palabras que de repente pueden generar inconscientemente, aclaro eso, a veces con la forma que nos expresamos, ya le ponemos una barrera, le ponemos porque cuando yo ya digo inconscientemente, sí, es que es caro, que no sé qué, ya inmediatamente yo estoy generando un concepto de bloqueo a una persona. Entonces, cuando yo me le desvío, lo que estoy haciendo ahí es descontaminarle a mi cliente la palabra caro también a ellos. Yo la manejo como caro, él la maneja como caro. Entonces, cuando lo mando de alto valor, ahí ya estamos teniendo la atención para poder dejar un espacio y para empezar a manejar las soluciones. Entonces, ahí tenemos lo primero. Los paradigmas es que tenemos que desaprender algunas palabras que, como les repito, a veces las decimos inconscientes y puede hacer que eso genere una barrera. Les voy a poner ejemplos. Yo cuando escuchaba la palabra jaiba y la gente lo escuchaba, mucha gente le tenía quizás cierto asco a la jaiba y que es parte de la mariscada salvadoreña. Si yo les dijera cuál es la mariscada, la jaiba, la langosta, algunos restaurantes le ponen hasta mejillones, o sea, al gusto. Entonces, pero hay personas que por un solo ingrediente, que quizás es el más económico, y por un solo ingrediente ya se deja de perder todo el plato porque ya tiene un mapa mental de ese producto o la ha probado en otros lugares y pues le hizo daño, no le gustó, etc. Entonces, este día vamos a manejar las objeciones de una manera puntual en el sentido de que en primer lugar analicemos el lenguaje que nosotros manejamos y que también con algunos tipos de clientes habría que ver si nos bajamos del lenguaje técnico a un lenguaje que también nos ponga un bloqueo porque a veces las personas se nos pueden cerrar de entrada cuando yo llevo a ofrecer mi producto y mi servicio y dicen, no, pero es que esto no le entiende, ¿ok? Va a decir, demasiado avanzado. Entonces, ahí también tenemos que analizar antes de ver el tema directo de objeciones que a veces nuestro lenguaje puede cerrar al sentirse quizás en una postura como de, ¿cómo le dijera? El cliente se puede sentir como que, guau, yo no sé, como ignorante, ¿verdad? O sea, entonces también hay que ver esa parte de cómo podemos también tener unas opciones de palabras así como hicimos el ejercicio de los paradigmas bloqueo, negativo, peros, preguntas, negativo, stop, muralla, barrera así también podemos hacer un cuadro de cuáles palabras a veces nosotros hemos percibido que la persona se bloquea al nomás nosotros empezamos a hablar y empezamos pues a ofrecer nuestros productos y si no hemos caído en el 20 ahorita, fíjense bien, yo siempre arranco con parte psicológica, ¿por qué? Porque el cerebro es mente, es decir, están en cajitas, hay cosas guardadas, entonces alguien se activa, de repente alguien, usted dijo una palabra inconscientemente y como no sabe, de repente se cierra en el cliente y pues eso se convierte en una muralla, una objeción. Bueno, vamos a ver acá, ¿con qué vamos a arrancar? Ya no sé si les llama la atención ahorita, yo vi que algunos pues ya estaban apuntando, otros reflexionan, vamos a ver, Carlitos, ¿cómo ve ahorita esta primera introducción? Sé que me ha tomado bastante tiempo, pero quería poner en ambiente ese tema de los paradigmas. ¿Le escucho, Carlitos? Sí, 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 creo que de la dinámica que usted tomó, ¿verdad? Que cada uno proveyera, ¿verdad? De que ellos consideran que es una objeción, bueno, en nuestro caso creo que también una objeción, a veces lo ocupan para los clientes tomar una ventaja del servicio, como para ver qué más. Mira, fíjense que el otro me está dando eso, lo ocupan también, lo quieren tomar como una ventaja y yo creo que cada quien a veces tiene sus propias técnicas, ¿verdad? De cómo evitar esas objeciones y me parece excelente, varios, ¿verdad? Los compañeros mencionaron cosas muy interesantes, ¿verdad? Como el bloqueo, como lo negativo que tiene el cliente, muchas veces por falta de conocimiento, que la persona a veces como todos creo que ignoramos a veces muchos puntos, mucha información y a veces eso mismo nos hace generar dudas o decir cosas negativas, entonces creo que ahí es cuando uno entra en la parte del asesoramiento, creo que donde uno tiene que saber cómo evadir objeciones proveyendo la información correcta, entonces a veces las objeciones, como mencionaba, es a veces por falta de conocimiento, ¿verdad? a ignorar un cierto tema en sí, pero la verdad que es muy interesante y creo que cada de estas cositas pues a uno también nos hace reflexionar de puntos diferentes que cada uno tiene. Ok, ok, excelente. ¿Cómo le llamaríamos Maradiaga en Buen Salvadoreño? A eso que usted dijo y me llamó la atención porque creo que a todos nos pasa. ¿Cómo le llamarías? Yo le puse así, mire, para que vea que yo lo traduje, ¿qué más me da? Es decir, ¿qué más me das? O sea, ¿qué más me traes? Ok, ¿cómo le llamaríamos a algún voluntario que me diga, ¿cómo le llamaríamos en una palabra coloquial a esa bendita objeción? ¿Qué más me vas a dar? ¿Quién me ayuda? Y ya yo la tengo en mente, pero quiero ver ahí en diversos ambientes, digamos en Oriente, en Occidente, Centro. Luis, ¿qué se le viene a la mente cuando dice qué más me da? Yesenia, perdón, Luis, Yesenia creo que había levantado la mano, no la tenía empleada. Ajá. ¿Regatear? Excelente, esa es una, esa es una. Regatear es cuando, exactamente, estoy poniendo hasta qué nivel podemos bajarle. Ok, ¿cuál sería, Luis, qué se le vino a la mente? Gracias, Yesenia. ¿Cuál sería, qué más me das? Que eso siempre es normal. En mi caso, pensaría que los clientes muchas veces tratan de exprimirnos a nosotros como vendedores, ¿verdad? Siempre tratan de sacar más lo que puedan y lograr. Bueno, eso creo que uno también en cualquier lugar que uno trate de comprar un producto, al verse uno beneficiado de algo, uno siempre quiere como abarcar más, ¿verdad? Entonces, ya uno como vendedor saber, conocer eso, que los clientes también van a, la palabra que se me vino, fue como quieren ser vivianes, o sea, eso se me vino a la mente, que tratan de lograr todo lo que puedan. Ok. Lo que puedan, y muchas veces lo tenemos a la mano para brindarlo, y muchas veces no, ¿verdad? Entonces, ahí depende de nosotros ver como, como lo que mencionó Yesenia, regatear con ello, ¿verdad? Sí, ok. Excelente, ¿y qué más me da? Yo le pusiera los gangueros, o gangueras, o qué ganga me tenés. Ok, entonces, vemos que hay un paradigma a nivel latino, obviamente, en todas las culturas hay ese regateo, no podemos decir que solo las regateas. Creo, disculpe licenciado, creo que otras que ocupan, pero sí es un poco más vulgar que es el coyote, que siempre busca cómo conseguir algo para tomar una mayor ventaja luego de haberlo comprado. Excelente, ok. Él le saca más ahí que le beneficie y pues, ok, muy bien, coyote, como el corre camino. Ok, vaya, voy a expresarles algo que si alguien lo conoce, fíjense que uno, yo siempre decía, ¿y por qué la gente a veces piensa así, piensa así? Hasta que un día encontré algo que les voy a mostrar. Solo déjenme acá, voy a minimizar esto. Les voy a mostrar algo que les va a flotar ahí los sentidos. ¿Por qué la gente hay tanta objeción? Les voy a mostrar la siguiente lámina. Fíjense que esto es una especie de gráfica que nos va a ayudar para nosotros analizar los niveles de conciencia de las personas que nosotros vamos a tener que atender y ahí van del uno al siete. Tienen unos colores que no es casualidad. De hecho, había otro, pero para no meterme en problemas ahí porque se va a subir a, estaban los colores un poco más, más diferentes, como una bandera ahí. Entonces, resulta de que el número uno es el tema de supervivencia. Es decir, esto se llama los niveles de conciencia. Entonces, hay personas que cuando hablamos de supervivencia, normalmente esto se le llama la conciencia roja. Es decir, la conciencia roja es una conciencia que es bien tremenda. Alguien mencionaba ahí como coyote, pero también está quizás la parte alguien que es testarudo. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, cuando usted le toque con alguien bien testarudo y es normal, es decir, y usted le dice rojo, él le dice verde. Rojo, verde, rojo, verde. Entonces, con personas de conciencia roja, obviamente ahí es como una supervivencia, pero también es una conciencia roja porque es bien como, es bien difícil a veces penetrar esa conciencia, pero no imposible. Entonces, con conciencia roja es la parte que nosotros vamos a manejar es descubrir, fíjense bien, que él quiere tener el control. Una persona, sea chica o chico, hombre, mujer, señora, señor, dependiendo del contexto, alguien que sea conciencia roja siempre va a luchar a muerte. Por eso se llama conciencia roja, es decir, a morir va a defender esa condición, ¿ok? A él, fíjense bien, si vemos la escala, a veces no le importan las relaciones, no le importa a veces autoestima, o sí un poquito, pero quizás defiende una postura. Luego tenemos un conciencia naranja, esa persona casi siempre busca lo que es la parte activa de las relaciones. El número tres, el amarillo, es la autoestima, es decir, alguien que cuida y es hasta flexible porque quiere proteger él, pero también protege en este caso la parte que usted hace como vendedor, es bastante flexible, entonces ahí lo voy a hacer en general y luego vamos a analizar cómo aplicamos las objeciones que nos dice el manual para el módulo dos. Luego dice transformación. Una conciencia verde son aquellas personas que van buscando, esto se le ve mucho a las empresas con conciencia de responsabilidad social empresarial, es decir, ellos van buscando una conciencia verde amigables con el medio ambiente, la contaminación, tienen una conciencia bien marcada que buscan eso, ¿verdad? Luego tenemos uno como aquí como un color celestito, ¿verdad? Un poco sian, eso dice cohesión interna, son personas muy que interiorizan mucho, ¿verdad? Para sí, nosotros le podemos llamar la conciencia espiritual. La número seis, aquellas que quieren dejar huella y por último, servicios, son aquellas que buscan beneficios para la tribu, por eso tiene el color morado que significa tribu. Entonces, usted va a decir, ¿para qué me va a servir a mí como vendedor el saber el tipo de conciencia? En primer lugar, porque si yo estoy con alguien con ciencia roja, yo tengo que tener cuidado que no podemos agarrarnos como a porque sabemos que él va a defender una postura de supervivencia, es decir, a sangre. Entonces, ahí hay que buscar la manera, yo por lo menos cuando trato con gente que tiene conciencia roja, como le repito, usted con tres cosas que le diga, si usted ya nota que es bien difícil que cambie de opinión, trate la manera no de evadir, sino que de buscar dónde están los puntos en común, que aunque estemos debatiendo una persona, por ejemplo, vamos a ver si les ha pasado a A&B, de repente alguien que quiere que se adapten las políticas a como él quiere, por ejemplo, digamos, política de precios, política de entrega, política de pago, entonces, ¿qué pasa? ¿Se han fijado que hay personas que quieren pagarle como ellos dicen? Usted dice, no, fíjense que tiene que ser 50% de anticipación, o tiene que ser activa, entonces, veamos todas las circunstancias en todos los niveles del producto o servicio, si está en conciencia roja de que es bien difícil que él se pueda no convencer, sino que él está defendiendo una postura, ¿qué podemos hacer con el conciencia roja? Pues nosotros buscar la manera de cuáles son los puntos fuertes de nosotros y en los cuales podemos buscar lo que es, digamos, el beneficio que va a obtener en el sentido de no ponerme yo de tú a tú, porque inmediatamente una persona así va a sentir como que yo lo quiero dominar, entonces ahí tampoco me voy a poner yo, como lo decía Maradiaga, alguien que pueda tener, coyotes, pero alguien que pueda ser muy brusco, hasta como, hasta se siente que no pueda bajar el autoestima, que yo sé, que mira, que yo tengo años de estar en este mercado, que no sé qué, ahí es lo que hay que hacer pues con ese tipo de personas, ese nivel de conciencia, buscar la manera de ver la fortaleza de nuestro producto o servicio y que en cierta manera no le vamos a llevar la contraje, y de ahí pues con el que busca las relaciones hay que buscar cuáles son los puntos en común, ganar, ganar, y el autoestima es aquella persona que yo le llamo a veces muy frágil también, no sé si les ha pasado que alguna persona se siente ofendida por algo que dije sin querer, pero de repente le afectó el autoestima, entonces también hay que ver ese tipo de clientes que a la hora de las objeciones porque puede pasar como les repito, acuérdense que somos seres, yo por eso trato mucho la psicología porque me ha ayudado bastante, somos seres de emociones, entonces imagínense yo me molesto con alguien y de repente hay alguien que es como enfocado a esa parte del autoestima que en psicología se llama lo de temperamento que se llama melancólico, una persona que se siente ofendida y tal vez yo lo hice involuntariamente, hay que tener mucho cuidado al hacer objeciones con este tipo de clientes que no se nos vaya de las manos y que se sienta lastimado y que después va a decir no, pero es que él me ofendió se da cuenta o está con alguien del equipo de su empresa y dice mire que él me ofendió los transformadores son aquellos que son como visionarios son muy enfocados como les repito al tema medioambiental el tema por ahí podemos nosotros conectar con las personas espirituales hay que ser respetuosos unas personas muy enfocadas a temas no necesariamente hablo de religión cuando digo espiritual es que son muy arraigadas sus valores es decir que son unas políticas personales y no pero es que fíjense que yo así me parece bien tal vez no le voy a decir que son sus valores pero es una persona muy arraigada con una conciencia interna luego pues dejar huellas son aquellos que lo que van buscando es como trascender entonces como le he ido yo a esa persona de conciencia azul a que pueda trascender y normalmente esas personas son muy esquematizadas es decir llevan un orden son bastante estructuradas verdad para la toma de decisiones entonces ahí nosotros tenemos que adaptarnos y por último el tribal es aquel que siempre anda buscando el beneficio pues del atribuo no sé si les ha pasado que se topa con un cliente que le dice vengan vengan llama al equipo mire fíjense que estamos o sea toman en cuenta al equipo puede hacer que otros no toman decisiones muy personales ni siquiera lo consultan con nadie más y en algún otro caso no sé si les ha pasado creo que Cali me puede contar mejor que nadie donde convocan al equipo le dicen mira fíjate que estamos por contratar los servicios acá de A&B mira que no sé qué son un poco tribales es decir que les interesan las opiniones del equipo entonces ahí hay que manejar varias objeciones porque tal vez alguien le va a decir mire jefe fíjense que esto el otro le dice mire que no sé qué entonces ahí va a ser un poco más complejo porque hay que atender pues la tribu ¿verdad? comentarios Carlos no sé si le ha pasado manejar algún tipo de empresa que piensa muy así como tribal ¿verdad? puede ser que sí o puede ser que no fíjese que no es tan así tan frecuente pero a veces pasa como los propietarios a veces también las esposas forman bastante parte del negocio a veces una persona un partner alguien que se afila al negocio también quiere dar su opinión creo que es más complicado cuando es esposa y esposo porque siempre uno trata de a veces más la me ha pasado más que el lado de la mujer es como que tiene un poco más de dudas porque quizás quizás a veces la persona ¿verdad? el hombre como que está más a cargo o pasa más en el negocio ya conoce un poquito más cuando ya entra la parte de la esposa que tiene un poco menos de información empiezan más a surgir preguntas que lo hacen dudar al esposo entonces ahí es como uno a veces toma estrategia y con cada uno uno como muestra o usa palabras diferentes ¿verdad? para crear conciencia cada uno de los dos ok excelente bueno ya que lo mencionó aprovechando esta parte que dice Carlito resulta de que ahí es importante no lo voy a decir ahora porque también toma un poquito de tiempo lo podemos decir mañana un poquito más completo ya cuando veamos la matriz hay un principio que se utiliza en neurociencia que se llama los tres cerebros el cerebro racional el cerebro límbico y el cerebro animal entonces normalmente se puede decir que todos los humanos tenemos el cerebro pero tiene esas esas partes es decir el racional solo tiene el 15% de decisión racional el córtex que es la parte de acá donde tomamos análisis luego el límbico es el que tiene que ver más con las emociones y el animal es el que tiene que ver más con el instinto qué consejo les puedo dar acá a mis queridos participantes es de que cuando hablemos con el género femenino normalmente el género femenino sin caer pues en que me vayan a malinterpretar pero normalmente es decir que el género femenino busca un poco más el cariño de la tribu o proteger en el sentido bastante emocional y para muestro un botón es decir se fija más en la parte de protección pero desde el punto de vista emocional van más las emociones y en la parte del del caballero normalmente ve más las especificaciones que tienen que ver con como más de análisis entonces qué podemos hacer ahí voy a poner con un ejemplo un producto fácil cuando vemos el celular casi siempre los caballeros buscamos a veces la parte de de la de lo durabilidad la parte como más rústica vemos la parte de la memoria etcétera pero luego vemos la 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 chica de repente van viendo la parte de la la cámara verdad el diseño que vaya adecuado al género entonces se puede decir de que vemos las características que en algunos casos coinciden entre chica y chico pero en algo otro es más como la parte emocional si ustedes se fijan quizás si digo yo quién se toma más selfie la mujer o el hombre hacemos una un sondeo acá es decir porque ya pues obviamente es la parte de la belleza que tiene que poner por eso nos hacen memes incluso no sé si lo han visto un video que dice el hombre jabón le sirve de de champú le sirve de acondicionador etcétera y es como survival sobrevivir con un producto mientras que el baño a la chica va a encontrar 40 productos no me vayan a malinterpretar no es ni machismo ni feminismo pero es bien interesante que va más a la parte esa como que es bien notorio igual en el calzado nosotros dicen aquí están los del caballero para correr para trabajar y el mismo par de zapatos o máximo dos pero la chica tiene para ir al baby shower tiene para ir a la boda tiene para ir para correr tiene para y algunos quizás se quedan así está apoyando pero vemos que la chica pues protege bastante ese instinto natural entonces cuando tengamos el caso de atender a familias vea por donde ataca la protección de la tribu ok entonces es decir el calor del hogar el ambiente y el chico pues es decir la parte más ruda de hecho pues en la época cavernícola pues prácticamente por eso dice el hogar se encargaba de ahí de mientras iba el hombre enfrentarse con los pterodáctilos con los dinosaurios etcétera verdad por eso somos un poco más como hasta hasta rústicos por ese sentido ya biológico pero bien viendo el análisis del 1 al 7 cada quien vea cuando va a encontrar alguien duro alguien que va por las relaciones alguien que va por autoestima etcétera esto nos va a ayudar para poder ver la parte de las objeciones voy a mostrar por acá también las objeciones tienen que ver mucho donde se mueve el dinero yo les coloco acá 4 cuadrantes esto si alguien pues ha leído de Robert Kiyosaki padre rico padre pobre se va a dar cuenta que existe esta filosofía del cuadrante de dinero que influye en lo que es la toma de decisiones es decir acá tenemos lo que es estos dos cuadrantes fíjense bien se los voy a colocar acá son los cuadrantes de la seguridad y para qué nos van a servir en las objeciones es decir una persona que está en este cuadrante de la seguridad son dos es la persona que está en el sector empleo verdad si esa persona para quienes atienden empleados porque yo sé que muchos son B2B van a empresas quiere decir que van a atender el sector de este lado la parte de la libertad es decir la parte de los niños de negocio y los inversionistas ok ahora cada quien vea por ejemplo los amigos de comercial phillip estarían quizás atendiendo muchas veces lo que es la parte de seguridad empleado aquellos que son asaldeados luego los que son autoempleados pueden ser los médicos pueden ser algunas personas que tienen sus despachos verdad consultores etcétera está la parte de autoempleo es decir ellos no son al 100% libres ¿por qué? porque si ustedes se fijan si yo soy contador pues tengo que tener mi despacho dependo de los clientes en la parte de la libertad ahí los que atienden B2P van a saber que están dueños de negocios acá ya tenemos dueños de negocios que pueden ser un negocio dos negocios dueños de cadenas de negocios y los inversionistas son ya como más complejos son aquellos que muchas veces son juntas directivas si ustedes atienden empresas que ya no son una persona que toma decisiones sino pues los inversionistas y que tienen que velar por los intereses de la de la empresa ok y acá voy a mostrarles solo me confirman para poder aprender a la a las objeciones en cual creen ustedes que normalmente nosotros nos tenemos que colocar tenemos la negociación pues colaborativa que sería la la ganar ganar voy a poner un color amarillo que sería esta cada quien vea según las políticas de la empresa en las objeciones si va a haber una negociación colaborativa en ambos casos se puede ser ganar ganar ahora bien me va a decir Eilic fíjese que mi empresa realmente como no puedo pues realmente en algunos casos no podemos nosotros hacer mejoras de precio se llama ganar perder porque realmente yo tengo como quizás el poder de negociación porque tal vez es un producto que no lo va a encontrar en otro lugar entonces puede hacer que pierda en cierta forma no me vayan a malinterpretar el cliente que es lo que tal vez pierde es el nivel de negociación cuando decimos ganar ganar ambas partes cuando hayan objeciones que tenemos que analizar pues si yo este cliente dependo de él y obviamente él depende de mí es una relación ganar ganar si por ejemplo este cliente realmente no tiene poder de negociación entonces estamos hablando de que va a ser gano pierde les aclaro no es que va a perder el cliente en el negocio pero realmente no tiene poder de negociación ahora qué pasa con lo contrario alguien aquí se me va a poner un poco asustado pero pero si existe hay en algunos casos que se llama la perder ganar vean perdonen aquí que se me que pasa con esta perder ganar a veces a veces nos ha tocado ya sea por algún tipo de negociación en la cual no consideramos a mí ya me ha pasado en alguna vez por no hacer buenos costos sucedió de que quizás yo perdí se puede decir que en esa compra ok en esa compra y pues ganó mi cliente porque obviamente no sé si les ha pasado alguna vez cada quien sabrá A&B Procaps que de repente por tal vez no hacer números a tiempo o no hacer buenos cálculos o no estar actualizados los datos no sé si les ha pasado que a veces se han hecho ventas en las cuales pues se ha perdido tal vez mínimo pero si ha salido ganando el cliente porque ciertos costos no se tomaron en cuenta y yo por decir que sí me doy cuenta que de repente pues salí perdiendo unos dólares tal vez o miles pero si perdimos ya sea por costos de transportación adicionales por no sé alguna algo que no lo tomamos en cuenta o incluso que no lo consulté con el jefe mayor que él me lo probara y yo cerré un trato y nos ha pasado que salimos perdiendo un poquito no sé si ha pasado alguna vez queridas y queridos compañeros que en algún pedido de repente por un error de comunicación pues igual datos que no se tomaron en cuenta y nos ha tocado perder ganar y por última se puede decir esta es la evitativa aquí sí se le llama como en los vaqueros ¿verdad? esta es la la evitativa ¿cuál sería esa? sería aquella que realmente ni le conviene al cliente ni me conviene a mí pero nosotros tenemos que saber manejar estos tipos de de negociaciones para efectos de que saber que normalmente lo ideal es ganar ganar ¿ok? en algunos casos va a tocar gano o pierde gano yo pierde mi mi cliente pero les repito va a depender del tipo de producto o servicio ¿ok? y por último negociación evitativa es aquella que si realmente nosotros tenemos que pasar pues de largo porque realmente no podemos hacer nada y ahí sí ni me conviene pues que este trato se realice y cada quien sabrá pues en qué momento les ha tocado pasar esto algún comentario con respecto a estas cuatro áreas Luis pues diría que en algunas ocasiones a mí me ha tocado tal vez una negociación diría yo evitativa en la cual el cliente de un solo llegan si me lo das en tanto te lo agarro y lo hacemos mañana si no me lo das esto entonces no y me lo dejan así entonces entonces en esos momentos es como ahí entra también lo que mencionaba anteriormente los tipos de la personalidad de los clientes en lo que mencionaba la de supervivencia que llegan bien bruscos o llegan bien así como mencionaban las palabras anteriormente coyote o buscando sus beneficios entonces en ese momento me ha tocado algunas ocasiones así negociar excepción evitativa donde nosotros como empresa si le aceptamos lo que el cliente quiere estaríamos perdiendo porque llega de un solo me lo das a tanto y te lo acepto si no no ok excelente bueno creo que más de alguien ha tenido pues experiencia en estas cuatro áreas hay bastante en la parte de negociación de hecho en técnicas de cierre de venta en este día estamos viendo objeciones es decir ¿por qué me puede decir que no? ¿sí? entonces ¿qué vamos a nosotros a manejar? voy a mostrar acá ¿qué es lo que vamos a manejar? fíjense bien bien sencillo veamos lo siguiente este está en blanco porque vamos a manejar esto vamos a hacer acá nosotros tenemos que acostumbrarnos a hacer como un esquema muchas veces mental porque realmente estamos de tú a tú y a veces esto solo lo vamos a llevar aquí veamos acá de repente me aparece el tema de lo que es el money ok money dinero entonces ¿qué pasa acá? en tema de dinero un error que es bien común porque en las objeciones en ese dime que te diré ¿qué les recomiendo yo? primero pues que tengan actualizadas ustedes acá sus precios de lista incluso que ya tengan de prevención ustedes como prácticamente lo que son pues los niveles digamos a donde ya aquí pues hay hay un límite y ustedes también tienen que manejar pues el tema de porcentaje ok porque a veces si les pediría que tengan ahí esta parte de las objeciones si alguien está regateando mucho y usted pues considera que realmente pues está viendo mucho afectado entonces en ese caso yo ya sé que ahí como decía la lámina anterior qué está pasando usted lo acaba de decir está el tema de evitativo que estaba en la lámina anterior evitativo pero qué pasa si de repente tenemos la siguiente escenario verdad vemos el tema de veamos acá yo lo voy a dibujar acá es como una se ve como que es un hueso de perro pero es como una llave como una como una llave para tuerca entonces qué pasa si es el tema de funcionalidad o la parte técnica entonces yo tengo que ver acá tener bien mapeado acá toda la parte de solución de problemas en la cual yo necesito si es la objeción por cuestiones de funcionamiento ahí como lo decían en el bloque primero de aportes decían preguntas qué preguntas tiene cómo se la puedo solventar cuál es lo negativo que le ve a esta parte técnica y si realmente y no sé si ustedes se recuerdan la vez pasada que decíamos usted también tiene que llevar se acuerdan de la rueda que veíamos de la propuesta de valor la PB usted tiene que tener también bien mapeado para que seamos prácticos los puntos positivos verdad y los puntos negativos de todo lo que veíamos la vez pasada la calidad los precios la conveniencia la customización entonces es la parte técnica pero yo tengo que tener ya sea si tengo buena memoria y soy súper dotado que todo lo tengo acá obviamente pues tener pues en la mente pero usualmente yo tengo que andar mi material de apoyo que en este caso sería mi bitácora y que es parte de lo van a encontrar ahí en el manual el manual tiene tres páginas para la clase 1 que dice buscar toda la información posible o sea tanto del cliente para conocerlo verdad un poquito acerca de él luego anticiparnos que es parte de lo que a veces por eso no podemos saber negociar porque no nos hemos anticipado si yo hago un sondeo yo por ejemplo cuando voy a a visitar que me toca hacer digamos una propuesta para mis productos o servicios yo ya llevo mapeado normalmente y si quieren pues anótenlo que fuera lo mejor yo me anticipo yo casi siempre lo que hago es ya he ido a digamos a consumir o he visitado el negocio casi siempre me he relacionado con diferentes rubros y ya sea que ha sido de comida etcétera o que he comprado los productos los he analizado he hecho un sondeo con con personas de confianza en el ambiente he consultado con varios profesionales de diferentes para conocer diferentes opiniones ya sea de un empresario por eso le mostraba yo acá ustedes cuenten con la opinión de estos cuatro cuadrantes se logra ver entonces diga como piensa digamos una persona empleada que opina del producto que opina alguien que es empresario ok que opina alguien como autoempleado es decir un autónomo le llaman en España o un inversionista entonces usted tiene más o menos los argumentos y ya se anticipó para que a la hora de las objeciones usted tenga madera y ya va a poder pues con éxito saltar esa barrera los paradigmas los peros stop los precios que los paradigmas de precios etcétera incluso me llamó la atención no sé si fue Luis que me dijo no lo necesito no lo quiero o fue Carlos Carlos creo que fue mánteme la mano Carlos fue hola y si no creo que lo dijo Luis Luis va ahí perdonen pero como tanta cosa cuando mencioné que me lo dan tanto o si no no ok ok entonces qué pasa como lo repito alguien si yo ya me he anticipado puedo analizar incluso ya me he topado que yo hago mi lista de prospectos y de repente incluso me he atrevido a hacer un par de preguntas a veces al personal y a veces me mencionan y me dicen no fíjese que ahorita estamos haciendo el curso de insopor o de repente ya tenemos a alguien que viene los fines de semana y nos hace entonces ahí uno dice no lo quiero pero no es que no lo necesite porque ahí digo yo puede ser que ahorita no lo quiera porque hay alguien ya atendiendo esta necesidad lo voy a prospectar para una siguiente ocasión pero puedo hacerlo yo anticipándome a hacer una investigación ahora cuando ya estamos en el sitio hay que también dar el espacio nosotros a los clientes en el sentido de no ser muy rápidos a veces también en las objeciones porque fíjese que eso es una costumbre que es me encantó bastante descubrirlo que eso es parte de las reacciones del cerebro como el cerebro siempre ya tiene busca lo más fácil es decir nosotros ya buscamos lo más fácil para responder y a veces conocer unas preguntas adicionales en las objeciones para saber el argumento del cliente ¿por qué? porque a veces nosotros le argumentamos desde mi punto de vista porque yo tengo experiencia en el ruro yo tengo experiencia en el ramo ya sea farmacéutica construcción comerciales y a veces no escuchamos que aunque él no le va a enseñar de la parte técnica que usted sabe al cliente pero le va a decir en el uso cotidiano qué es lo que él ha descubierto que le ha generado ya sea una desconfianza o que ha escuchado otras personas que le han dicho le han comentado y pero no le damos tiempo y somos muy reacios a veces a ya imponernos en la parte de no darle espacio al cliente de hablar y nosotros también aprender a digerir aquellas necesidades como el cliente lo vive me copian ahí es decir yo como estoy en el día a día yo sé que lo sabemos de PAPA la parte técnica de A&B Solution la parte técnica de Comercial Fili pero a veces cosas bien sencillas no sé si han han escuchado el ejemplo de una marca no voy a mencionar de que le dieron a los mercadólogos la tarea de que incrementaran las ventas hicieron campañas publicitarias hicieron los mejores comerciales y no se incrementaban en los porcentajes que querían las ventas en el consumo hasta que alguien pues en una fábrica dijo que había escuchado de un personal operativo imagínense de los que estaban encapsulando se puede decir la pasta dental y pues de repente le dijeron tráiganlo y todos le decían no mi vos que sabes de marketing que sabes de estrategias si ya se han pagado las mejores campañas y resulta que cuando llevaron a esta persona le dijo de que si tan solo le abrían un agujero más grande a la boquilla de la pasta obviamente pues iba a acabar más rápido o sea y no fue algo tan tan estrambótico sino que fue algo tan de sentido común pero como venía de las partes operativas prácticamente no se había tomado en cuenta y de repente dijeron bueno probemos o sea tiene lógica entonces usted agarraba y la apretaba si antes le salía así un chorrito o ahí le salía el triple o el cuádruple en una sola en un solo apretón entonces es algo de lo que nosotros también podemos aprender al momento de las objeciones que no tiene nada que ver con lo técnico muchas veces no tiene nada que ver con lo que nosotros creemos porque nosotros nos anticipamos al cliente lo que realmente es lo que le trauma lo que le pone el bloqueo y cuando le dicen a veces no te risa porque no tiene nada que ver con lo que es pues la lo que es la la venta directa ok y también pues la la defensiva hay que tener mucho cuidado siempre responder con preguntas ¿saben por qué? porque a veces si nosotros damos un un ¿cómo se llama? un una palabra que lo toma como que yo lo doy por hecho de ahí se puede agarrar también el cliente para decir es que usted me dijo a veces en las ocasiones como yo le menciono algo inconscientemente a veces también por no analizar la respuesta yo le puedo decir si es que fíjese que yo le puedo dar esto o fíjese que yo se lo entrego en tanto entonces mejor hacernos preguntas para ver ahí en esas en esas preguntas qué parte de la objeción realmente el cliente lo está haciendo muchas veces por como lo repito por malas experiencias o por la forma de pensar y el hecho de 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 mejor preguntarle para no dar a veces comentarios que se puedan hacer como dicen los abogados ser utilizados en nuestra ¿ok? porque incluso a veces se dan hasta las quejas lo vamos a escalar porque usted me dijo eso y mejor a veces hacer una pregunta ¿por qué me dice eso? o ¿por qué considera eso? ¿ok? y a la hora de hacer preguntas creo que va a ser un poco más más fácil nosotros poder hacer las objeciones manejarlas de la mejor manera quiero contarles también algo bien curioso porque fíjense que en el material ustedes van a encontrar las siete objeciones más comunes se las voy a decir rapidito la primera pues siempre es el precio ¿ok? y a veces le dice pues no me lo puedo comprar la otra siempre le va a decir que ya tiene un proveedor y que está satisfecho la otra va a ser la famosa tengo que consultarlo con la otra famosa es en este momento no me interesa lo que decía no lo necesito Luis la otra dice he tenido malas experiencias con esos son traumas luego solo trabajamos con quien conocemos es decir el dicho más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer o sea hay una barrera que es bien famosa y por último quizás como que no nos toman en cuenta y envíenme la información mándenme la contestación ¿por qué? por varias razones mañana la vamos a profundizar en lo que es la matriz para que de estas siete nosotros aprendamos a ordenarla y que no sea uno no sea uno es decir si no lo necesita pues obviamente no es que nunca lo va a necesitar ¿ok? ¿sí? que no lo quiero puede hacer que por el momento tal vez está en una situación que no lo puede costear que es el tema de precios mañana vamos a ver en la matriz como estas siete famosas objeciones las vamos a ordenar para que yo haga un plan de acción no sé si se acuerdan cuando nosotros hemos hecho aquellos aquellos test en donde le dice vincule la palabra que tenga sentido de la izquierda con la derecha no sé si se acuerdan entonces o diga marque la letra con el ítem correspondiente eso pasa también en el tema de objeciones cuando nosotros llevamos una bitácora ¿verdad? o una matriz es bien interesante porque en la medida que nosotros las ordenamos podemos decir ok esta la relacionamos con esto por ejemplo si yo digo es muy caro ok ahí vamos a ver como nosotros podemos ver que tal vez la propuesta que yo llevaba puede ser que si bien es cierto se sale del presupuesto pero podemos nosotros evaluar opción ok y la otra es cuando la gente ya está como cansado con un proveedor el cual siente que va a estar ahí a veces también nos desanimamos porque uno dice no voy a poder entrar porque cuando uno dice y disculpe ¿hace cuánto tiempo está con este con este proveedor? obviamente le dice tantos años a veces nos cerramos y también vamos a aprender cómo nosotros poder a cada tipo de respuesta o de objeción cómo podemos tener una salida y poder ordenarlos de la mejor manera por ejemplo para cerrar fíjense que nosotros como vendíamos trabajé con una escuela de idiomas y servicios técnicos de Inzafor obviamente ahí éramos nosotros intermediarios para Inzafor y resulta de que bien curioso porque de repente al nosotros poder detectar las necesidades de los clientes resulta de que empezábamos a ordenar este porque dijo que no todos los no nos ordenaron todos los sí lo voy a pensar y obviamente después ya lo íbamos profundizando hasta nosotros ya esa matriz ya tener todos los pormenores y empezar a descartar o almacenar lo que era la matriz por ejemplo de todas las llamadas cuando eran por llamadas todas las llamadas las ordenábamos por colores ¿verdad? íbamos dejando las que eran gris fíjense bien curioso íbamos dejando en color gris eso fue mi política yo dejé en color gris todos los cursos que no teníamos y que no existían en el en el menú de nuestras opciones pero les decía fíjense que por el momento no contamos pero díganos cuáles son los cursos que les gustaría en un futuro ya sea que los proveamos nosotros o nosotros los recomendamos con otras instituciones que son hermanas de nuestra institución y le vamos a ayudar entonces en gris cuando veíamos que el gris nos crecía y varias coincidías ya después las ordenábamos el color gris que lo vamos a ver mañana más detalle pero les quiero dejar cómo está esta espinita cuando empezábamos a ver por colores verde un tipo de verde era seguro pero de repente teníamos algún tipo de verde que era por temas de sección luego teníamos en amarillo pues la que estaba en términos medios rojo la que era un rotundo no porque ni siquiera en sueños se podía aperturar o conseguir ese tipo de cursos etcétera entonces ya coloreando ya a la hora de ver la matriz ya uno tiene como más fácil para empezar a escarbar y decir ok veamos todas estas y llegaba un momento que imagínense que las que en un momento habían sido que estaban en color gris de repente ya se presentaban pues a la a la dirección se les mire fíjense que ha salido bastante este ¿por qué? porque obviamente está sonando en el ambiente hay que ver quién lo tiene si lo pudiéramos meter que aunque está fuera de esa foro está fuera de otros proveedores tal vez la metemos nosotros por cuenta entonces ahí pues es una forma de nosotros poder tener ordenada nuestras matrices y pues ir viendo algunas sujeciones que van a ser no definitivamente y otras que sí a futuros cercanos se van a poder pues manejar ¿verdad? así que comentarios Luis con esta presentación hemos llegado a la 21.04 comentarios acerca de la sesión inicial Sí, sí considero que todo ha estado muy interesante para saber o para tener otra perspectiva ¿verdad? de muchas veces diferentes clientes que nos encontramos en el rubro para ahora ya tener otra perspectiva y de la forma en que los podemos abordar ¿verdad? Ok excelente Fermín ¿cómo estamos en el rubro ahí de las farmacéuticas? Ahí cada ratito cada ratito hay objeciones día a día con diferentes clientes entonces yo siento que lo que usted nos está expresando nos va a ayudar bastante para nosotros poder llegar de una forma más técnica y cuidadoso al cliente conforme a lo que uno va a expresarse expresar digamos esperar al cliente que nos diga y luego preguntarle como usted nos ha dicho para que él vaya soltando qué es lo que no le gusta y qué podemos hacer a mí en lo personal yo creo que al grupo nos interesa bastante el tema ok excelente muchas gracias Fermín y no quisiera que se quedara pues esto esto aquí un poco vacío eh mañana decir eh cuáles son los paradigmas disculpen el dibujo parece un pan dulce parece un salpor pero digamos que esto fuera el cerebro ¿verdad? cerebro humano aquí así en grandote el cerebro humano pues está lleno de miedo de trauma de malas experiencias entonces es aquí donde nosotros venimos y tenemos que utilizar esta parte ¿verdad? lo voy a dibujar también por acá es la parte de de esto ¿verdad? es decir ¿cómo yo puedo? porque uno dice el corazón es no sé si ustedes sabían pero el corazón es la parte puntiaguda del ser humano uno a veces dice el corazón es como te amo I love you como dicen los franceses o yo te amo italiano entonces en realidad el corazón es aquello que no puede ver nadie es decir del corazón pasa al cerebro es una conexión que hay entonces ¿qué podemos hacer nosotros? para como les decía para las emociones buscar la manera de cómo atacar emociones para la parte del instinto por eso les mencionaba yo que esto mañana también se lo voy a profundizar es el tema del cerebro tiene tres cajones y en esos tres cajones está la parte racional la parte emocional y la parte instintiva es decir en donde a veces se nos sale por eso dice se nos sale el animal se nos sale porque es normal y mañana les voy a dar unos porcentajes que les van a ayudar para que naveguemos en el tema de las ventas con un gran cuidado para ver en donde está la clave en los porcentajes les va a gustar mucho si ya lo sabían pues bendito Dios si no pues mañana les va a ayudar en los tres cerebros que yo les acabo de marcar acá como ustedes las objeciones van a atacar cada casilla es decir en esta perdonen casi no se ve en esta acá va a ser la parte animal en esta acá la parte emocional y en esta acá va a ser la parte racional y se van a admirar mucho cómo se toman decisiones creo que alguien no sé si lo dijo en este curso o en otro que decía véndele a la mente no le vendas a la gente entonces cuando sepamos esto de cómo funciona el cerebro en las tres partes y los porcentajes que abarca de decisión les va a gustar bastante y van a tener otro enfoque a la hora de estar negociando y con objeciones de cómo van a llegar a la médula del cerebro pues y el corazón va a estar satisfecho y la persona usted la va a lograr enamorar y así créamelo va a ser como ese ese Superman o el hombre araña o o sea ahí pues las personas van a estar contentas acerca de de lo que usted va a lograr con con el principio de los tres cerebros yo se lo he dado este principio en el ambiente educativo lo he dado en el ambiente comercial en el ambiente espiritual y en el ambiente de las ventas y marketing y les ha gustado mucho todo es de saber aplicarlo y de saber ir aprendiendo porque no va a ser fácil es como que usted agarre una guitarra verdad y no la pueda afinar o no pueda un par de cordes se va a dar cuenta que que ya sabiéndolo utilizar practicándolo ya las objeciones ya las vamos a ver como un nuevo reto y como parte de nuestro menú del buen vendedor y un vendedor con arte y con mucha estrategia así que eso sería para la noche de hoy que descanse y no sé si alguien tiene alguna duda alguna pregunta adicional yo con gusto pues la respondo para irnos a descansar escuchamos Ibis no sé algún comentario no licenciado todo está bien y la verdad que está muy interesante vaya que me alegro ok excelente Delia bueno será todo por hoy nos vemos el día hola sí perdona ay disculpe buenas noches sí pienso que todo quedó muy claro muy interesante ese tema de los paradigmas de verdad que es un tema bien complejo es algo con que uno batalla todos los días pero bonita la información de verdad que para evadir verdad todos esos comentarios ok excelente bueno me alegra mucho que la pasen bonito y la cita es mañana 25 de julio a las 8 de la noche así que descansen Dios me lo bendiga y nos vemos mañana saludos buenas noches bendiciones a todos un gusto de verles cuídense gracias 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 feliz noche a todos gracias 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 buenas noches felicidades gracias 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 Gracias.